Un total de 105 intersecciones ya han sido puestas al servicio por la Secretaría de Movilidad de Cali. Entre ellas se destaca en el semáforo de la calle 13 con carrera 100 en la comuna 22 y el de la carrera 23 con calle 60. 105 intersecciones ya reparadas y el compromiso que tienen estos contratistas que han venido realizando esos trabajos para la aseguradora del municipio es que el próximo viernes 17 de diciembre estaría entregada la totalidad de ese grupo de intersecciones que fueron aprobadas el pasado mes de agosto para reposición total. Con la puesta en marcha de más intersecciones, Cali sigue avanzando en la estructuración de su proyecto de semaforización inteligente que traerá grandes beneficios como una movilidad más segura, sostenible, eficiente e inteligente que reduzca el impacto ambiental que generan los vehículos motorizados en la ciudad.